Bienvenidos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Mi nombre es Carolina López Marín y en esta cápsula les voy a platicar sobre Olga Costa. Yo nunca me incorporé en nada, yo nunca supe ni por qué vine a ser pintora. Son las palabras de Olga Kostakovsky Fabricant, conocida como Olga Costa. Nace en 1913, pintora de orígenes judíos nacionalizada mexicana. En 1925, llega con su familia a México desembarcando en el puerto de Veracruz, donde la irradiación de los colores, los sonidos, las voces, la arquitectura con la que se encontró, le causaron una explosión a sus sentidos. Su padre, Jacobo Kostakovsky, era músico, por lo que en un principio Olga incursionó brevemente en el canto. Durante los ensayos en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, pudo apreciar los murales de Diego Rivera, mismos que la motivaron a la creación plástica, ingresando por cuatro meses a la Academia Nacional de San Carlos, teniendo a Carlos Mérida como mentor, obteniendo nociones de la pintura. Es aquí donde coincidió con José Chávez Morado, quien a partir de 1935 sería su pareja en la vida y en el arte. Ella misma afirma que contrario a lo que suele suceder, ella comenzó a pintar realmente cuando se casó. Viajó a Jalapa, Veracruz en 1936, ya que Chávez Morado, junto a Francisco Gutiérrez y Feliciano Peña, se les comisionó para fundar la Escuela Popular de Pintura. Durante esta travesía, con el ánimo de los tres, es que Olga comienza con sus primeras obras, siendo una de ellas Hombre Desnudo, de 1937, donde representa a Chávez Morado descansando en un jardín edénico. La mirada intensa de un felino tropieza con la mirada del visitante, que ha atestiguado una intimidad que será constante en su producción artística. Seguían con gran actividad los encargos de murales con temáticas nacionalistas en el panorama artístico del momento, a diferencia de la obra de Olga Costa, que en su mayoría es de caballete. En su universo creador, obra únicamente un mural que trabajó con su esposo en 1952 en Cuautla, Morelos, titulado Motivos sobre el agua. José Chávez Morado tuvo distintos encargos en el estado de Guanajuato y el caballete le permitió a Olga pintar en el lugar en el que se encontrase, ya fuera en su taller o en el exterior, capturando paisajes oníricos, naturalezas, jardines, tradiciones, todo reinterpretado por su pincel. En 1942 diseñó escenografías y vestuarios para el ballet o álbum. En 1945, por invitación de Inés Amor, expone por primera vez de forma individual en la Galería de Arte Mexicano. En 1949 participa en la fundación del Salón de la Plástica Mexicana. Su primer y único encargo oficial como pintora fue en 1951 con la Vendedora de Frutas, siendo, tal vez, su obra más reconocida, y con la que participaría en los años siguientes en las primeras exposiciones itinerantes organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Frente Nacional de Artes Plásticas. Participando en las exposiciones más importantes, tanto en México como en el extranjero. Después de años de ires y venires, en 1966, Olga y Chávez se establecen de forma permanente en Guanajuato Capital, donde serán impulsores muy activos de la vida cultural de la ciudad, gestionando museos, donando obra, impulsando proyectos. Por lo que en 1989, el Festival Internacional Cervantino, rinde un homenaje a Olga Costa con la exhibición de más de 100 piezas del artista. Sergio Pitol ha clasificado la obra de Olga en cuatro grupos. Escenas nutridas por el humor, bodegones y retratos, escenas de costumbres mexicanas, y el periodo final. En el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, contamos con tres obras de esta artista que adoptó y fue adoptada por los guanajuatenses. Señal, de 1969, un paisaje al óleo de carácter abstracto con figuras geométricas y color amarillo y rojo intensos. Paisaje, de 1971, y Naturaleza muerta con frutas, de 1976, siendo las tres obras posteriores al fallecimiento de su padre. La creación de Olga no es lineal, lo mismo experimenta con lo figurativo que con la abstracción, teniendo como constante los motivos de la naturaleza. Agradezco de antemano su atención, los invito a seguir la programación del Forum Cultural Guanajuato, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.